La consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, de Antigua Guatemala, Zacatepeques, recorrió la mañana de este viernes la ciudad colonial. La procesión fue observada por miles de fieles católicos y turistas que se han congregado para observar el paso de los cortejos procesionales del Viernes Santo. La participación de más de 5.000 cucuruchos en turnos de 80 cargadores y el colorido de las alfombras que adornaron las calles hicieron que el cortejo se realizara junto a la fe y devoción de los guatemaltecos. Con imágenes de Miguel López para PrensaLibre.com, Kenneth Cruz.